Se instaló este día el Comité de Protección contra Incendios Forestales. El director de Protección Civil, Daniel Álvarez Villanueva, informó del objetivo de dicho comité ahora que entra la temporada oficial de incendios forestales. Muy bien, el objetivo de instalar precisamente el día de hoy el Comité Operativo Especializado en Incendios Forestales tiene mucha importancia para nosotros porque definitivamente con medidas de prevención, haciendo un análisis, nos ha dado muy buen resultado. Tenemos este programa, tenemos desde las medidas de prevención hasta las medidas de actuación directa para mitigar cualquier conato de incendio. En los últimos años no hemos tenido una sola hectárea siniestrada, pero es en base precisamente a lo que se trabaja como prevención. La ciudadanía en Cozumil tiene conocimiento de que está prohibido quemar maleza, quemar basura y mucho menos en las áreas que son tan importantes para nosotros como es la selva. Es importante también que todos colaboremos porque en el caso de que se nos vaya un incendio provocado por cualquier persona, pues tendrá una sanción. Dijo que se trabaja fuerte en la concientización de la gente no provocar incendios en selvas y domicilios particulares por estar realizando quemas no controladas o no permitidas. Es parte de la cultura que nosotros estamos apuntalando. Anteriormente había mucha hectárea siniestrada, pero ahora se ha reducido. En los últimos tres años no hemos tenido incendios forestales aquí en Cozumil. Tenemos bastante cultura, pero es necesario seguirla apuntalando. No está permitido quemar ningún tipo de basura porque el servicio de recolección está muy constante y aparte de ello es necesario que el ciudadano entienda que si provoca un incendio, que si está quemando puede provocar un incendio de magnitudes, sobre todo en lugares de la zona urbana. También en la zona rural se podría decir, es muy importante que no hagan quema de maleza ni de basura tampoco porque a partir de los 15 primeros días de enero inician con más frecuencia los vientos que vienen del sur sureste. Vienen con bastante fuerza y estos vientos provocan que cualquier conlato de incendio se nos pueda desprender uno de grandes magnitudes. Habló al final de las sanciones y multas de las que se pueden hacer acreedores de no cumplir con estas disposiciones, donde pueden ser de sanciones económicas hasta la cárcel según sea el tamaño del siniestro y el daño. La ley es muy clara, las normas oficiales también son muy claras. A la gente se le sanciona económicamente con una multa y el arresto hasta por 48 horas. Dependiendo la magnitud del siniestro y con la responsabilidad de que tiene que cubrir gastos y del daño que se haya generado, si se lleva casas o se lleva hectáreas, pues la ley es muy clara. Para Reporteros y Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.